Gobierno de México Hoy se presenta la esperanza de un México más justo y la promesa de un cambio verdadero. Hoy arranca una nueva historia para el país. Es un hecho fundamental en la historia del país que el nuevo gobierno de México, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, haya llegado después de años de luchas y de sacrificios de muchos compañeros. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Para el equipo de la nueva Sedatu es un honor ser parte de esta cuarta transformación. Es un compromiso trabajar de la mano con nuestro presidente. Es un honor y un orgullo para mí formar parte de esta cuarta transformación y del gobierno de México. Con honestidad, fraternidad y amor al prójimo. Y haciendo que el gobierno de México esté al servicio de todas y todos los mexicanos. ¡Es un honor! ¡Está lo logrado! Es un honor ser parte de esta cuarta transformación. Tengo un gran compromiso con nuestro presidente y con el pueblo de México. Y todo nuestro apoyo en este nuevo encargo al frente del gobierno de México. Celebramos el inicio de una nueva era. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!